Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. El agua revertece y el guamachito florece y la soga se revienta. Y si una porrada sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se desgrana, no le hace caso a paceta. Y no me detiene un freno digno para un mazarrieta. Oye, con ese caballo sí que voy hasta el Japón. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. ¿Por qué una persona que me arrulle entre sus brazos? Hay que encontrarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quiten de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan el amor que me han negado. Porque también tengo derecho de vivir. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Solo siento mujer haber creído que eras el ángel con el que había soñado. Pero espero a que te pongas más barata, pues algún día bajarás de precio. Oye, Salomé, perdónala. Perdónala. Oye, Salomé, perdónala. Perdónala. ¡apan tira después! ¡Amén! ¡Qué poporé! ¡Don Pepe! ¡Qué poporé! Gracias.